¡Hola, Lucas y Ted! ¿Este cubo está bloqueando tu camino? ¿Estás tratando de moverlo? ¡Se ve de verdad muy pesado! ¿Qué tal si vemos qué es el nuevo juguete de hoy? ¡Tal vez te pueda ayudar! ¡Por supuesto que como juguetes nuevos! ¡Pero tendrán que utilizar su inteligencia para armarlo! ¡Vamos a ver lo que tenemos aquí hoy! ¡Muy bien! ¡Todas las partes están ahí! ¡Y podemos comenzar! ¡Estas son las partes de una máquina excavadora! ¡Es muy poderosa! ¡Es tu momento, Lucas! ¡De hacerlo mejor y montarlo! ¡Eso es muy inteligente, Lucas! ¡Una excavadora necesita moverse al igual que tú! ¡Pero no es igual a ti! ¡Él se mueve sobre orugas para que pueda trabajar sobre cualquier superficie! ¡Así es! ¡También tiene un motor en su interior! ¡Un chasis en la parte exterior! ¡Y una cabina de color amarillo para su conductor! ¡Esa parte se llama la pala! ¡Y sirve para recoger las cosas! ¡Pero dónde encaja! ¡Excelente! ¡Ahora lo estamos haciendo bien! ¡La pala está en su sitio! ¡Por lo que la excavadora se puede levantar y mover los objetos! ¡Ahora lo estamos haciendo bien! ¡Ahora lo estamos haciendo bien! ¡No olvidemos el tubo de escape! ¡Es crucial para que el trabajo funcione en la excavadora! ¡Has terminado tu trabajo con la excavadora, Lucas! ¿Qué tal si le damos el nombre de Billy? ¡Dile hola a tu nuevo amigo Billy! Billy no puede conducir tan rápido como tú, pero él se mueve muy fuerte. Él puede levantar cosas muy pesadas. Él trabaja en la construcción y ayuda a limpiar el camino para otras máquinas y trabajadores que se acercan. ¡Hola, Billy! ¿Crees que puedes ayudar? ¡Ted! Nuestro amigo le gustaría ir a la estación de trenes. ¡Pero los cubos están bloqueando su camino! ¡Wow! ¡Una gran cantidad, Billy! ¡Gracias! ¡Tu ayuda de hoy es increíble! ¡Ahora Ted puede ir a la estación de trenes! ¡Lucas! ¡Ahora tienes un nuevo amigo increíble! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Y diviértanse aquí!